Si me matan a balazos, quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestando me conformo yo Que muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque difiendo lo que es mío y tengo que hacerme un favor Que retumbe del cuerno la lumbre hasta que derrumbe al que me mató En la vida hice cosas dañinas, también cosas finas, todo me tocó Pero siempre todo con vergüenza, por en su conciencia nunca sufro yo Y me van a extrañar y me van a llorar los tres Y aquellos que no me quisieron, ni yéndome los voy a dejar dormidos Y que me acompañe la banda hasta llegar al panteón Sería como mi última parranda con toda mi raza que me acompañó Que mis hermanos sinceros, me lloren al ver morir Pero quiero que truenen sus armas y con sus descargas despidan de mí Ay les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón A mi madre le pido, le encargo que no guarde algo en su corazón Y como ya se lo repetí, quiero ver morir al que se animó